El Día de los Diez Mandamientos Con los máximos dirigentes del mundo protestante Si queréis algún día podemos hacer una reunión exclusiva de esto Porque no tiene desperdicio Y veréis como perfectamente cuadra con lo que nos ha dicho Helen White Pero además con lo que apareció en esas famosas cartas de Imbo ¿La recordáis? Pues vamos a hacer un poco de extracción del texto La Iglesia en América, amigo y aliado de Israel Es curioso La Iglesia cristiana de Estados Unidos Protestantes Amigos y aliados de Israel ¿Por qué todo esto? ¿Está la Iglesia en América sólidamente detrás de Israel? Nos dice En una reunión reciente de líderes cristianos Ofrece gran esperanza Nos habla de cómo se iban a encontrar Toda esta gente en cierto sitio Os voy a hacer un poco de resumen En general Esta gente está trabajando Desde el mundo protestante en Estados Unidos Para apoyar Israel con un propósito Ellos dicen Israel es el pueblo elegido de Dios Pase lo que pase Y hayan hecho lo que hayan hecho Y que según interpretación de sus profecías Ellos dicen Y esto hablamos ya algo en las conferencias Los judíos deben volver A su tierra Y entonces va a aparecer el Mesías Y todos juntos Convertidos al cristianismo Van a adorar En un sitio Que es el monte Glorioso y Santo Donde hay la actual Mezquita de Al-Aqsa Donde había el anterior Templo judío Claro Fijaros en todo lo que esto implica Resumiendo un poco esto Y es que En todo este tema Que hemos sacado Del día de los diez mandamientos Quedaba muy en claro Quien estaba presionando Al gobierno de los Estados Unidos Para sacar las leyes Y eran precisamente Las máximas organizaciones Protestantes De Estados Unidos Recordáis las cartas La mayoría moral Que apretaría Pues es lo que están haciendo ya Y vamos a ver más cosas El texto En el versículo 41 Nos dice Que el rey del norte Hará estragos Pero dice Mas estas escaparán de su mano Edom Moab Y la mayoría de los hijos De quien? De Amón Y bueno Si estas personas Perdón Si estos pueblos No reciben Los ataques Del rey del norte Quienes son? Estados Unidos Dice La profecía De que va A hacer sucumbir A esas tierras Del rey del sur Pero Y estos que se escapan De su mano Quienes son? Edom Moab Y los hijos de Amón Donde estaban ubicadas Estas provincias En su tiempo Veis? Esta es Palestina Mar Mediterráneo En el medio Palestina Porque al otro lado Y el mar muerto Y Edom Moab Y Amón Marcados en un círculo rojo Los veis bien Esta es la zona Que describe La profecía Que no reciben En el ataque De este rey del norte Quienes son ahora Estos pueblos? Lo sabéis? Vamos a verlo Actualmente Que país hay Que país Hay ocupando Precisamente La zona De estos tres pueblos Jordania Que casualidad Después de tantos siglos Ahora En nuestros días Hay una nación Llamada Jordania Que precisamente Se ubica allí Seguro que es Jordania Vamos a ver Si la historia Lo demuestra Fijaros Historia El territorio Que constituye La moderna Jordania Fue el emplazamiento De los asentamientos Y entidades políticas Más antiguas Conocidas por los historiadores Los Amonitas Y los reinos De Idumea Que es Edom Galaat Y Moab Situados al este Del río Jordán Se mencionan Reiteradas veces En la Biblia Que casualidad Y Por qué Por qué Jordania No va a ser Atacada Por Estados Unidos ¿Qué diferencia hay Entre Jordania Y el resto De países musulmanes? ¿Hay alguna diferencia? Fijaros En una declaración De un señor Llamado Doctor Walid Fares Analista del terrorismo Y el medio oriente Y que sirve Actualmente En la fundación Para la defensa De las democracias En Washington Nacido en el Líbano Y educado Por los jesuitas Vamos a ver Sus declaraciones La causa raíz De la acción Islamista Contra Jordania Es esta Los jachemitas Son musulmanes Moderados Probablemente Los más exitosos A la hora de distanciar Su religión Del barbarismo De Zarcaui Jordania Se está modernizando Y ha hecho amistad Con Estados Unidos El Reino Unido Europa Y los árabes Moderados Jordania Es aliado ¿De quién? De Estados Unidos Y entrena Las fuerzas De seguridad Iraquís Jordania Es aliada De Estados Unidos Por eso No será atacada No van a atacar A sus propios aliados Sería la cuestión Más absurda De la historia De la humanidad ¿Qué casualidad? ¿Cómo otra vez La profecía Cuando la Enclavamos En el momento En el que estamos viviendo Está cuadrando La perfección Vamos a leer Más textos Daniel 11 Sigue diciendo En los versículos 42 y 43 Extenderá su mano Contra las tierras El rey del norte Y no escapará El país Recursos ¿Qué tiene Egipto? ¿Qué tiene Egipto? Anda Petróleo y gas natural También tiene depósitos de oro ¿Qué cosas? ¿Recordáis el informe Sobre el 2025 De la UE? ¿Cuál va a ser el factor? Los recursos naturales La energía Qué casualidad ¿Eh? Y fijaros Que otro país pone aquí Que va a ser atacado Los de Libia Bueno, sí Fijaros en la bandera Es verdad Esta es la bandera actual Esa es la anterior ¿Qué veis en la bandera anterior? Dos estrellas de cinco puntas ¿Eh? Quedaros con este dato Vamos a ver ahora Sobre Libia ¿Qué pasa con Libia? ¿Por qué Libia también es atacada? Pues vamos a ver Como más o menos Es más de lo mismo ¿Qué recursos naturales tiene? Petróleo Gas natural Qué coincidencias, ¿eh? Y fijaros también En su bandera antigua ¿Qué tiene? Oye Sí que hay una media luna Símbolo de Alá Símbolo del Dios Luna Quedaros con este concepto, ¿eh? Alá Media luna Símbolo del Dios Luna Yo no voy a entrar ahora En esta materia Pero bueno Pensad lo que queráis Pero al lado ¿Qué hay? Una estrella de cinco puntas también Ahora la bandera actual Es solo como la parte inferior de la otra Es toda verde Como un campo de golf Más o menos, ¿no? Y Vamos a ver una cosa Libia Ahora Sabéis que ya ha sido Desamenazada por Estados Unidos Pero Fijaros en lo que tiene Global Report Estas noticias Dice La revisión de la política nuclear Reveleó un plan de contingencia De Washington Que prevé el uso de armas nucleares En varias circunstancias Contra China Corea del Norte Irán Irak Libia Rusia Y Siria Fijaros Ahora momentáneamente Por cuestiones Evidentemente económicas He interesado Que haya paz con Libia Porque han hecho una serie de pactos Pero la profecía dice Que Libia Va a ser atacada Y pensad que estos acuerdos Son muy frágiles Y Libia Tiene unos recursos Impresionantes Que Alguien va a necesitar Para seguir creciendo Esto aún está en el futuro ¿Eh? Y las circunstancias Parecen ahora Por ahora Que tengan que ser contrarias Vosotros vais a ser testigos De estos cambios Seguro Y bueno Luego No sé si Si os habéis fijado Nos habla también De un pueblo Que también Recibe Perdóname la expresión Las tortas Del rey del norte Y a ese pueblo El versículo 43 Lo llama Etiopía También será atacada Etiopía Pero Si en Etiopía ¿Qué hay? No hay Pobres Señores Pobres A lo Mínimo De las circunstancias De la humanidad Que se están muriendo De hambre ¿Para qué quiere atacar Etiopía? Pues quizás Nos vamos a llevar Una sorpresa Cuando Nos demos cuenta Que la antigua Etiopía Que se escribe aquí No es la Etiopía Que nosotros Conocemos actualmente Sino que La antigua Etiopía Tiene otro nombre Tiene otro nombre En la actualidad Y es El actual Yemen O Yemen Depende de quien lo diga De remoto origen En ella se desenvolvió Una antiquísima cultura La actual Mirab Es la Saba bíblica Y si nosotros Vamos al texto bíblico Donde aparece La reina de Saba Reina de los Etiopes De ese entonces Que fue Con Salomón A escuchar De su grandeza En sabiduría Resulta que Nos damos cuenta Como el término Ha cambiado El sitio Es el mismo Pero Los nombres Ya son otros Por tanto Cuando leemos Etiopía Aquí no es la Etiopía De los que se están Muriendo de hambre Sino es el Yemen ¿Y por qué? Porque el Yemen También tiene que ser atacado Vamos a ver ¿Qué le pasa? Anda También tiene petróleo Y gas natural Y como sabéis La religión de allí Es el Islam Y están amenazados Directamente por Estados Unidos Y ya veis Qué curiosas banderas ¿Eh? Con las estrellitas De cinco puntas también Yo no sé Si son casualidades ¿Eh? Pero Vamos a ver más cosas Vamos a ver Que escribió Un autor Llamado Van de Man En un libro Llamado Vamos a la destrucción universal Escrito en el año 1972 Él interpretaba Las profecías También De este modo Dice Regresemos por un momento Al estratégico Medio Oriente Encontramos allí Algunos de los depósitos Químicos Más valiosos Algunos de los Yacimientos petrolíferos Más ricos Que existan En varios de los países Más pobres del mundo Se está realizando La mayor caza De tesoros De los tiempos modernos Centenares de metros Debajo del Golfo Pérsico Se encuentra Una de las reservas De petróleo Más grandes del mundo Todo esto Significa ganancias Fantásticas Y transforma Estas tierras Tranquilas En áreas comerciales Y políticas Estratégicas Y esto fue escrito Cuando yo tenía seis años Más o menos 1972 Y vamos a ver El por qué Ahora hay comentaristas Sobre las profecías Que precisamente Ya no dicen Nada de esto Sino que estos textos Que estamos leyendo nosotros Los enmarcan En contextos simbólicos Cuidado Os advierto Si nosotros Cogemos el texto Simbólicamente No sabremos Y os lo digo así de claro No sabremos En qué momento De la historia Nos encontramos Si nosotros Cogemos esto Como literal Sabremos En qué momento De la historia Estamos viviendo Y la cosa es Dramáticamente Y drásticamente Distinta Nada que ver Gracias Gracias por ver el video.